Suénenle duros muchachos, pónganle el alma a este gallo, no le hace que se despierten toditito el vecindario. Suénenle duros muchachos, pónganle el alma a este gallo, para cantarle a mi madre yo no necesito que sea el mes de mayo. Despierte madre que le traigo serenata, traigo encendido de emoción el corazón, viejita linda por favor abra la puerta, para que escuche lo que dice mi canción. Vengo a decirle que mi reina consentida, que su cariño me alimenta y me da fe, que su consejo es mi tesoro en esta vida, madrecita querida, despiértese. Quiero llenarla de besos y de flores, amor de mis amores y de mis alegrías. No necesito que llegue el mes de mayo, yo quiero demostrarle mi amor todos los días. Despierte madre que le traigo serenata, traigo encendido de emoción el corazón, viejita linda por favor abra la puerta, para que escuche lo que dice mi canción. Vengo a decirle que mi reina consentida, que su cariño me alimenta y me da fe, que su consejo es mi tesoro en esta vida, madrecita querida. Despiértese, quiero llenarla de besos y de flores, amor de mis amores y de mis alegrías. No necesito que llegue el mes de mayo, yo quiero demostrarle mi amor todos los días.